...hospital Yo también empiezo ...hospital Mi habitación sale por todos sus padres, un extraño ser por reina, lucha y pelea por girar. Un tímulo de los cielos solo es algo que no ocultar, y sus padres no lo quieren, para ellas algo especial. Un inserto de la teutopía, el pensante no puede fallar, hay que volver a abrir de nuevo, pero este caso se puede estudiar. Pasa dos horas no le hace gracia, vuelve como un rato maternal, y oscuro todo el experimento, ya hay otros años que mejoran. ¡Y otra del viento! Pasa, pasa, pasa el tiempo, y la prueba no salió de otra mal, y lo que no son, mi brazo es mi pierna, bajo las marcas se te va a funcionar. Fuera hierro, se muera como se abre, puede desestifar, mi doctora me cae una siria, por la planta me cuero detallar. Cuánta gente y cuántas luces, qué bonito, sería ser normal. Y estas flores, de colores, no hacen el olor a fe total, pero los niños y los mayores, apartan la vista, no me quieren mirar. Yo solo soy un experimento, ya hay otros años que mejoran. ¡Y otra del viento! ¡Y otra del viento! ¡Y otra del viento! Solo a mí te puede importar Tú me entiendes, yo te siento Tú sabes lo que yo pienso Yo quiero más tratamientos Ayudo a acabar con mi sufrimiento La pieza de la almohada contra la cara Sol será, será un momento Y después de todos Que yo siento, yo también siento Yo también siento Yo siento, yo también siento Yo, yo, yo también siento